Al tranquilo pero andando Voy llegando al rancho mi amorcito Al tranquilo pero andando Voy llegando al rancho mi amorcito Mi mula está cansada y ya no puede caminar A mi me mueven tus besos que se me han de esperar En mis pagos ya volaron los resabios de esos gauchos mal humanos En mis pagos ya volaron los resabios de esos gauchos mal humanos Mi mula está cansada y ya no puede caminar A mi me mueven tus besos que se me han de esperar Mi mula está cansada y ya no puede caminar A mi me mueven tus besos que se me han de esperar A mi me mueven tus besos que se me han de esperar Traigo todos mis pecados Traigo guay no quiero tu soltero Mi mula está cansada y ya no puede caminar Solo nos queda una vida y el camino lo dirá Mi mula está cansada y ya no puede caminar Solo nos queda una vida y el camino lo dirá Y el camino lo dirá Mi mula está cansada y ya no puede caminar